Hola que tal, mi nombre es Frank Arbeza Naria en esta ocasión veremos como realizar o como ver en realidad el inventario realizado a un dispositivo llámese smartphone, llámese un equipo windows llámese un equipo linux, etc. ya que las características o la información que trae son iguales entre uno y el otro como el hardware, que software tiene instalado dispositivos conectados, etc. en esta ocasión vamos a tomar como referencia a nuestro equipo linux, lubuntu vamos a ver primero el nombre del usuario que envió el inventario, el tipo de sistema operativo la versión del sistema operativo el service pack, por así decirlo la compilación en realidad del kernel la descripción cuánta memoria virtual tiene o memoria de intercambio en windows memoria ram como tal la identificación única del equipo acá también en windows nos encontraríamos con la licencia la dirección ip y el agente que se está utilizando en la parte inferior vamos a evidenciar algunas notas vamos a agregar una nota en esta ocasión indicando que se le realizó el mantenimiento y le damos un ok vemos que tendríamos también un control de los mantenimientos si se quisiera o es más indicar acá más información como por ejemplo decir esto el equipo se ha migrado de sitio o se ha cambiado de sede en hardware tenemos toda la información como son los procesadores la memoria ram los dispositivos de almacenamiento en este momento no me está mostrando la memoria ram ni el dispositivo de almacenamiento principalmente porque es una máquina virtual y no tiene todas las características o dependencias necesarias para traerlo recorremos que cuando hablábamos en un cliente en el cliente nos solicitaba pues tener ciertas características en linux pero si nos muestra las particiones vemos que tenemos unas diferentes particiones acá creadas tenemos un virtual voz el sda1 el sda2 y el espacio utilizado si tenemos en este momento una tarjeta de video unos controladores de audio unas conexiones de tarjetas de red acá también nos va a mostrar y todos los controladores que tenga el sistema recordemos que eso también aplica para Windows o Android completamente obviamente ya por último el tema de la BIOS eso con lo que corresponde a la parte del hardware del computador vemos que pues el procesador también me lo trae absolutamente toda la información correspondiente en software me trae también todo el software que tiene instalado en este momento nuestro sistema pues acá me va a mostrar obviamente linux me va a mostrar mucho más software instalado ya de pronto en Windows vamos a ver que tenemos todos y su respectivo comentario su versión etc ya vamos a ver ahorita el de Windows los dispositivos conectados en este momento solamente teníamos un monitor conectado un keyboard y no teníamos más nada no teníamos muchas cosas conectadas la configuración esta configuración que tenemos acá es la misma configuración que nosotros le podemos dar en el menú de configuración entonces acá él puede también tener esto una configuración predeterminada que nosotros podamos definir bueno si vamos con el de Ubuntu vamos a mirar que también desde acá podemos adicionar paquetes de distribución o deployment para su instalación remota para su instalación remota y misceláneos pues información ya esto externa de la máquina vamos a ver nuevamente vamos a ver esta vez el de Windows vemos lo que le he mencionado a ustedes acá aparece la licencia esta vez me aparece memoria virtual Windows crea automáticamente una memoria virtual en hardware vamos a encontrarla casi las mismas características mire que acá tenemos efectivamente el procesador la memoria RAM que tiene en este momento las unidades de disco duro acá ya se me lo trae ya eso es una máquina física como tal los discos duros acá los tenemos que es un disco duro una sola partición letra C y la capacidad utilizada la tarjeta de video los de audio la tarjeta de red que tiene en este momento etcétera las tarjetas PSI conectadas y la BIOS en software pues no me trae pronto tanto software como si lo trae pronto Linux que pues Linux se acaba de recordar que cada paquete es un software por así decirlo acá encontramos el software que tenemos instalado tenemos la gran mayoría de Microsoft podemos mostrar más entradas vamos a mirar 50 a 50 entradas y acá lo encontramos sin ningún tipo de problema todo el software que tiene instalado nuestro sistema vemos que también me traen las actualizaciones que tiene instalado nuestro sistema en este momento acá lo tenemos absolutamente todo bueno en dispositivos que dispositivos tenemos conectados en este momento no me va a mostrar casi ninguno solamente el tema la impresora configuración lo mismo que en en Urinus la configuración del sistema como tal bueno en Android o en dispositivos móviles exactamente lo mismo vemos la memoria RAM que tiene la memoria de intercambio que tiene la memoria virtual la versión del kernel la versión del sistema operativo en cuanto a hardware pues intenta traer la misma información del tipo de procesador la velocidad la cantidad de núcleos memoria como ven no la trajo completamente no permití completamente la gente en mi dispositivo pero si me trae esto el almacenamiento acá lo vemos y acá tenemos todas las particiones que tenemos creadas y el uso que se le ha dado a cada una de ellas en bytes en megabytes digo tarjetas de videos esto las conexiones esto wifi como tal no tenemos ranuras pues es un dispositivo móvil y la BIOS como tal en la parte de device vamos a encontrar una cosa que es muy importante el cual encontramos el número de serial del equipo y el email relacionado con el equipo ese tipo de información como tal es muy importante para también tener el inventariado y poder en su momento reportarlo por si fue hurtado ¿no? las cantidad de cámaras etcétera bueno esa es la información correspondiente a todos los dispositivos que nosotros tenemos en este preciso momento inventariados obviamente si tuviéramos más pues obviamente nos aparecería mucho más el listado bueno esa fue toda la información que pudimos adquirir de nuestros computadores que tenemos en este momento registrados entonces pues no es más me despido recuerden que la manera que nos ayudan a seguir realizando estos videos es compartiendo el video dándole me gusta agradeciendo en los comentarios y obviamente siguiendo en las redes sociales nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto